Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen Vos tenés tu brújula y recuerda que, si no quema el fuego, te eleva a un nivel superior Lejos del veneno, busco luz y paz interior Dame algún camino nuevo, que haga latir mi corazón Dame algo de amor sincero y me quedo con vos Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen Vos tenés tu brújula y que no se te olvide Que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada Y recuerda que, siempre escampa el cielo, aunque sea el problema peor Hay siete amigos nuevos, por cada uno que se perdió Energías nuevas, girando a nuestro alrededor Solo a tu manera aprendes del error, que no se te olvide Que no te confundan las cosas que dicen Vos tenés tu brújula y que no se te olvide Que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada Si no quema el fuego, te eleva a un nivel superior Lejos del veneno, busco luz y paz interior Dame algún camino nuevo, que haga latir mi corazón Dame algo de amor sincero y me quedo con vos Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen Vos tenés tu brújula y que no se te olvide Que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada Y que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen Vos tenés tu brújula y que no se te olvide, que la vez pasada Cuando descreíste, quedaste en la nada Y recuerda que... Vos tenés tu brújula y que no se te olvide, que la vez pasada